Pues buenos días, hoy estamos aquí con una auténtica aventurera, que es Lorena, que ha dado el paso a ser una emprendedora montando un negocio artesanal aquí en el Centro de El Real del Río. Ha montado su propia peluquería y estamos aquí para darle la bienvenida para que también nos dé a conocer los servicios de cresta. Pues muchas gracias, aquí estamos para ofrecerle el servicio de peinado, maquillaje, corte, lo que es una peluquería y es peluquería que yo no hice, que tenía un buen medio de hombres. ¿Y cómo dar el paso para montar la peluquería de la zona para que lo mejor puede ser una persona que esté un poquito muerta? Pues porque yo he pensado que también en el centro vivimos personas y está todo en la zona nueva, como quiere decir, y ahora hay que arriesgarse a un negocio aquí, a otra zona. Pues entonces, ha quedado bastante claro y esperamos que animaros a todo el mundo, esta zona de aquí y como no, también de otras zonas periféricas, que vengan a esta peluquería centro, que están en un sitio que no va a perder ninguna, porque estamos justamente delante del ayuntamiento y que utilicen a Lorena para ponerse guapo en guapo. Muchas gracias.